El Consejo Territorial de Plenación de Envigado, CTP, entregará este martes 5 de abril las conclusiones, sugerencias y recomendaciones al borrador del Plan de Desarrollo 2016-2019 en Vivir Mejor un Compromiso con Envigado, pasado un mes desde que la Alcaldía le entregó el documento al órgano veedor. Para efectos de la socialización y discusión del documento preliminar del Plan de Desarrollo Municipal, el CPT invitó a los ciudadanos a dos encuentros cívicos, uno para habitantes del área rural y otro para habitantes del área urbana, que se llevaron a cabo el 28 y 30 de marzo pasados respectivamente. Las inquietudes expresadas allí fueron recogidas para ajustarlas a la construcción de su concepto. El alcalde del municipio y el jefe del Departamento Administrativo de Planeación entregaron el 1 de marzo pasado al CPT la versión preliminar del Plan de Desarrollo 2016-2019, después de escuchar las necesidades e inquietudes de la comunidad en 12 encuentros zonales y en 5 eventos de ciudad.